¿Qué es la cooperación y amistad entre los pueblos chinos y dominicanos? ¿Qué es la cooperación y amistad entre los pueblos chinos y dominicanos? Con la próxima visita de la Universidad de Xinhua, vamos a intercambiar ideas sobre amplios temas y también vamos a abordar temas sobre la posibilidad de instalar un nuevo instituto como oficio en República Dominicana. Y tener más becarios dominicanos en China. Con esto se van a acercar aún más los dos pueblos, se van a beneficiar aún más los dos pueblos.